Una venta se abalazó sobre los tiempos que vivimos y estrenados Juzgando quien trae su un falso redor En el centro del corazón, los amigos no volverán Encontrarse con tus temadas, al desnudar no oscundirás Sin darme cuenta en la oscuridad Tus sentimientos se murieron a mirar Juzgando pocos para recordar Paso por la infelicidad Los amigos no volverán Encontrarse con tus temadas, al desnudar no oscundirás ¡Oh! 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 ¡ Entonces, ¿no será aquel que yo sigo en la luz? ¡Oh! 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 Gracias.